Uso compartido de datos Excel nos da la posibilidad de poder compartir un libro a través de nuestra red para que los demás usuarios puedan acceder a él Para realizar este proceso primero necesitamos estar conectados en una red Vamos a ubicarnos en el icono red y vamos a esperar a que se carguen o se detecten todos los equipos conectados a nuestra red Vean que en este caso tenemos dos equipos Uno que es Rodolfo que es la máquina en la cual estamos trabajando en este momento y la otra máquina es Virtual que va a ser la máquina con la cual vamos a hacer la práctica de cómo un usuario puede acceder a un documento compartido en nuestro equipo de nombre Rodolfo Vamos a ubicarnos en el equipo y vamos a acceder a uno de nuestros discos En mi caso accederé al disco E Doble clic y vamos a crear una nueva carpeta la cual va a ser pues compartida para que los demás usuarios puedan acceder a ella a través de nuestra red Vamos a asignarle un nombre Vamos a ponerle Libros Ahora Para compartir esta carpeta vamos a ubicarnos en la opción Compartir con y vamos a elegir Usuarios específicos Al seleccionar Usuarios específicos Vamos a especificar con quién vamos a compartir este libro Nos ubicamos en la opción para especificar con quiénes se va a compartir Vamos a compartir con todos los usuarios de nuestra red Hacemos clic en agregar y vean que se agrega ¿No es cierto? Con todos para poder compartir este libro En lo que se refiere al nivel de permiso vean que en este momento está activado solo lectura ¿Esto qué significa? Que las personas solo van a poder acceder al libro pero no van a poder modificarlo es decir solo van a leerlo Obviamente nosotros necesitamos cambiar este nivel de permiso ya que el usuario va a poder modificar el libro que vamos a compartirlo entonces vamos a hacer clic y vamos a seleccionar vamos a cambiar pues el permiso lectura por lectura y escritura y vamos a compartir ahora nos indica de que la carpeta libros compartidos ya se encuentra compartida clic en listo entonces esta carpetita ahora está compartida y para poder demostrar que los diferentes usuarios conectados a nuestra red pueden estar visualizando esta carpeta vamos a hacer lo siguiente voy a acceder al equipo en este caso al equipo virtual ahora estoy en el equipo virtual me voy al icono red doble clic y vean que aparece pues el equipo que en este caso es virtual la máquina en la que nos encontramos y nosotros queremos comunicarnos o acceder al equipo Rodolfo voy a hacer doble clic y vean que al acceder puedo visualizar la carpeta que acabamos de compartir que en este caso es libros compartidos si hago doble clic me indica de que esta carpeta está vacía porque solo lo hemos creado no hemos guardado absolutamente nada pero ya tenemos acceso a dicha carpeta vamos a regresar a nuestra máquina principal y vamos a acceder a un libro en este caso el libro lleva por nombre registro doble clic para abrirlo en el libro registro podemos observar que tenemos un registro de notas el cual está conformado de siete alumnos con sus respectivas calificaciones este libro lo vamos a compartir por lo tanto nos vamos a revisar y de revisar nos ubicamos en el grupo cambios del grupo cambios elegiremos la opción compartir libro al hacer clic aparece el cuadro de diálogo mediante el cual vamos a tener acceso a dos pestañas la pestaña modificación y la pestaña uso avanzado pueden notar que las opciones de uso avanzado se encuentran desactivados justamente porque no está activado la opción permitir la modificación por varios usuarios a la vez cuando activamos marcamos la casilla vean que ahora el uso avanzado ya se encuentra activado al marcar la casilla permitir la modificación por varios usuarios a la vez vamos a indicarle a Excel que este libro va a poder ser modificado por otros usuarios que forman parte de nuestra red el uso avanzado las alternativas que estamos visualizando aquí son aquellas que nos van a indicar cuál va a ser el comportamiento es decir cómo se va a comportar este libro para poder mostrar los resultados o los cambios que otros usuarios están realizando sobre nuestro libro original control de cambios guardar el historial de cambios durante 30 días esto significa que en ese periodo se guardarán todos los cambios que se realicen actualizar los cambios los cambios se van a ver cuando se guarde el archivo o podemos elegir guardarlo automáticamente cada cierto intervalo de tiempo esto ya queda a criterio de cada uno cómo crea mejor conveniente manejar estas alternativas vamos a dejarlo al guardar el archivo en caso de cambios conflictivos entre usuarios esto que significa que dos o tres usuarios o más usuarios al mismo tiempo estén realizando cambios entonces cuál va a ser el comportamiento preguntar cuáles son los cambios que prevalecen o prevalecen los cambios guardados vamos a después de haber visto las opciones de compartir libro y haber elegido vamos a hacer clic en aceptar vean que en este momento me está indicando de que la acción que acabamos de realizar va a necesariamente exigir que se guarde el libro para poder salvar todos los cambios que hemos hecho vamos a hacer clic en aceptar como este libro ya tenía un nombre entonces se han guardado dichos cambios en el libro que ya teníamos especificado lo que tendríamos que observar en este punto es de que al lado en la parte superior al lado derecho del nombre del libro aparece pues un texto con el nombre compartido esto que significa de que este libro ya está siendo compartido ahora pero registro nosotros lo tenemos en el escritorio y por lo tanto cualquiera de los usuarios que forman parte de nuestra red no pueden acceder a este libro ¿por qué? porque este libro no está pues dentro de una carpeta que esté siendo compartida para que tengan acceso los demás usuarios por lo tanto lo que vamos a hacer es voy a guardar el libro vamos a guardarlo con otro nombre o mantener el nombre pero guardarlo con otro destino vamos a guardarlo en el equipo vamos a hacer clic en examinar y vamos a seleccionar la carpeta creada se acuerdan libros compartidos que lo tenemos en el disco E aquí está libros compartidos recuerden que esta carpeta además de ser una carpeta esta ha sido compartida para que los demás usuarios lo puedan ver desde sus equipos a través de la red doble clic en libros compartidos vamos a mantener el nombre el tipo y vamos a hacer clic en guardarlo muy bien ahora si me voy a un equipo me voy al disco E me voy a libros compartidos voy a ver que está guardado ya el libro y si lo visualizo desde una desde un equipo de la red de esta manera se acuerdan que habíamos dejado aperturado en la carpeta libros compartidos a la cual accedimos a través de la red y vean que aquí aparece ya el libro esto pues es una de las ventajas justamente del uso de una red informática que nos permite compartir pues libros y otros archivos entre equipos sin necesidad pues de estar utilizando USB o cosas por el estilo vamos a acceder desde el equipo virtual desde la máquina virtual al libro registro muy bien voy a observar en la parte superior que este libro registro está compartido y bueno vamos a realizar pues algún cambio a ver vamos a calcular el promedio entonces vamos a igual y llamar a la función promedio ¿no? si promedio vamos a obtener el promedio de estas tres calificaciones cerramos paréntesis presionamos enter y tenemos el promedio calculado autorrellenamos y vamos a guardar los cambios hechos cerramos el libro y ahora vamos a regresar a nuestro a nuestra computadora principal como ustedes pueden notar en este momento no estamos visualizando los cambios efectuados por el usuario virtual si ustedes recordarán en compartir libro en el uso avanzado decía que los cambios se iban a actualizar al guardar el archivo entonces vamos a a guardar nuestro libro y vean que al guardarse automáticamente aparecerá pues un cuadro de diálogo en el cual nos indica de que el libro se ha actualizado con cambios hechos por otros usuarios ¿no? y vean que estos cambios son los que nos han permitido obtener el promedio hacemos clic en aceptar y vean que cuando nos posicionemos sobre alguna de las celdas del promedio va a aparecer una información al lado derecho ¿no? es una especie de comentario en la parte superior observamos que el nombre virtual hace referencia a la máquina o al usuario quien ha hecho este cambio la fecha que es el 18 de julio del 2015 a las 10 y 43 de la mañana y debajo tenemos pues alguna información ¿no? el cual nos indica que la celda F4 inicialmente tenía espacio vacío o sea no tenía nada y ahora ¿no es cierto? el cambio que se ha hecho es al cálculo del promedio utilizando pues la función del mismo nombre entonces esto es en sí el proceso de cómo compartir un libro ahora si queremos dejar de compartir es decir ya las personas o los usuarios han hecho los cambios queremos desactivar el uso compartido bastaría con ir a compartir libro ir a modificación y desmarcar la casilla permitir la modificación por varios usuarios a la vez con esto estaríamos indicándole a Excel de que el libro ahora ya no está siendo compartido por lo tanto los demás usuarios no podrán tener acceso al libro para poder realizar los cambios